Buenas tardes para todos, para todos, bienvenidos a celebrar esta noche santa. Queridos hermanos, en esta noche santa es que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por toda la tierra, a que se reúnan y permanezcan en vera para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Vamos a bendecir ahora entonces este fuego, este fuego nuevo que hoy encendemos aquí. Olemos, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus pieles el fuego de tu luz. Dios nos santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo ayer, hoy y siempre, principio y fin, alfa y omega, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ah, para eso ahora va a ser el descargado de llevar el silio entonces y encendemos en su luz todas las lucecitas y después nos vamos también compartiendo ahora, ¿verdad? Gracias. Amén. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. 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 Amén. Luz de Cristo. 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 Dios Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria al mundo Dios en el alto de los cielos, que en la tierra pasa el ojo de la mar. Gloria al mundo Dios en el alto de los cielos, que en la tierra pasa el ojo de la mar. Oramos, Dios nuestro que iluminas esta noche santísima, con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. La piedra que desecharon losillos es un buso de Israel, que es eterno su amor. Este día que desecharon los rastroso, que es eterno su amor. La piedra que desecharon los gestores es un abrazo. La piedra que desecharon los constructores es el amor. Es eterna su misericordia, que lo diga a la casa del arroz. Es eterna su misericordia, que lo diga a las piezas del Señor. Es eterna su misericordia, que el día que te doy el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor, porque el dueño, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para rugir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida en una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, metido con una cúnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, No teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo han puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes se hagan idea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y ahora tenemos una sorpresa. Jesús va a romper la puerta y va a salir por ese lugar. El Padre Líber nos va a predicar en este momento la Salomilía. Así que vamos a pedirle a Seba que cante de nuevo que este es el día que fue el Señor y hacemos con fuerza la canción para que resuelva nuevamente este es el día que fue el Señor. Estamos contentos, estamos felices, estamos llenos de gozo porque Cristo venció a la muerte. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, queridas hermanas, esta noche no debería haber homilía. tendríamos que estar muy sobrando cantando y cantando y celebrando porque esta es la noche la mejor de todas las personas es la primera que va al sepulcro cuando todavía dice que está oscuro y descubre desconsolada que le faltaba Jesús que el sepulcro estaba vacío se habían llevado a su maestro se habían llevado a aquel profeta al cual ella había seguido hasta el fin entonces podemos preguntarnos ¿a quién? vamos a ir ahora ¿a quién iba a recurrir María de Magdalas? así se presentó ella delante de los discípulos y le dijo se han llevado a nuestro Señor y no sé dónde lo han puesto estas palabras de María puede significar también expresar también la experiencia la experiencia que vivimos muchos de nosotros los cristianos hoy ¿qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿quién se lo ha llevado? ¿dónde lo han puesto? el Señor el Señor en que nosotros creemos es un Dios de la vida es un Dios de la alegría podríamos preguntarnos ¿por qué muchas veces nuestras celebraciones son tan tristes? ¿por qué a veces andamos tan tristes? ¿por qué? ese Jesús resucitado en el que decimos creer se va muchas veces apagando de nuestro corazón es un error queridos hermanos pretender buscar las pruebas de la existencia del resucitado es un error incluso que nosotros pretendamos buscarlo o encontrarlo en la doctrina o en los documentos de la iglesia es un error hasta incluso pretender poder traer aquí delante de nosotros al mejor teólogo para que nos explique ¿dónde está Jesús resucitado? para encontrar al resucitado lo hemos dicho así también es necesaria ante todo que lo encontremos aquí dentro si ese Jesús resucitado no está en mí tampoco lo voy a poder encontrar en otro lado no está en mí no está en mí no está en mí Gracias.